y por la alusión personal, obviamente. Responsabilidad para gobernar. Es un concepto bastante bonito, bastante romántico, que hoy, más que nunca, el gobierno en turno ha tomado como para conducir su actuar. Un gobierno responsable lo tenemos desde el 1 de diciembre de 2018. Antes fueron décadas de irresponsabilidad que ustedes hoy quieren venir a negar. Pero los ciudadanos son los que tienen el mejor termómetro, son los que tienen la mejor calificación y por algo el rechazo a la propuesta política que algunos aquí defienden y que no tiene el respaldo popular. Mi respeto, diputado Ledesma, yo entiendo sus pronunciamientos en un proyecto que obviamente cuando estamos hablando de vidas humanas nos tienen que preocupar, pero seguramente es un tema particular y desde aquí, repito, seguramente será atendido en cuanto haya las condiciones económicas en el país para que ese tema sea resuelto. Yo me sumo a su petición cuando hablamos de pérdidas de vidas humanas. Así como está ese tramo, hay muchos en el país que por décadas no han sido atendidos, no fueron atendidos, fueron abandonados y hoy, repito, aunque por muy molestos que podamos estar, pretender que en año y medio nos resuelvan lo que fueron 30 y 40 años de pedir y pedir y nunca fue resuelto. Creo que hay que sí ser exigentes, pero también no descalificar de plano el actuar del gobierno federal. Muchas gracias.